Hola chicos, el día de hoy les vengo a compartir este Capomo, este café orgánico alternativo de nuez maya. Es una semilla que viene de la Sierra Madre de Puerto Vallarta, conocido como el café maya. Es una bebida altamente alcalina, con antioxidantes, ecoamigable y sin cafeína. Con aminoácidos, calcio, potasio, ácido fólico, zinc, hierro, vitaminas y proteínas. Es excelente para el estrés, ya que posee altas cantidades de trictófano, que aumenta la serotonina y el buen humor, junto con la sensación de felicidad. Se los recomiendo muchísimo para tomarlo en las mañanas con su café, como bebida en las noches, solo. Con sus gotitas de CBD, con su porrito. Nos encontramos en Ajijic y pues los esperamos.